Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí en nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que hayas hecho click en el vídeo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí los veteranos del canal, de verdad un día más aquí conmigo Muchísimas gracias por el apoyo y gracias a la gente pues nueva que ha clickado por primera vez el vídeo, en este caso este Muchísimas gracias por la confianza y espero que lo paséis súper bien y ahora sí que sí, vamos a empezar Os digo, vamos a ver, tengo, estoy haciendo una de no competir, bueno si es que no puedo enseñarlo, sí porque estoy ahí De DPS, vale, una no competitiva de DPS, me dijiste si juego competitiva, sí, hago competitiva, pero una mierda Tío Estoy Estoy hasta el gorro, vale, estoy hasta la coronilla de De la competitiva, del bronce Es una cosa exagerada, pero tío, intentas hacerlo bien y fatal, no doy ni una No sé si yo tampoco quiero culpar al equipo, porque es que yo también lo soy, aunque no me deja ponerla ahí No me deja meterla ahí What? No me deja subir ahí con Shimmer Bueno, no pasa nada Gente, tengo la de la mariposa que ya la he conseguido Vale, ya, ya la tengo puesta Y pues os lo enseño Un corazoncito para vosotros, gente Ahí Dejadme vuestro like, nada más por eso Y vamos a ello, gente Vamos a ver si puedo No puedo, es que no puedo Me cago en todo, en serio Y esta, y esta avalancha, que es No puedo, eh No podemos salir así Ahí estamos What? Ah, vale, esperase un momento Esperase un momento, que se me ha ocurrido una cosita Con Fara, con Fara Con Fara, con Fara Se me ha ocurrido una cosita Con Fara, con Fara Vale Ahí está, uno menos Venga, va Vale 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 Un poquito Ay, ay, socorrito Que me olvido que soy Fara, vale Perdonadme Disculpadme Ahí está Es que me olvido De verdad Me olvido que soy Fara Algunas veces, eh Ok Vale Pues mira Ok Ok Vale este me cago en todo me cago en todo que no me acordaba de la sombra claro me ha visto y he sido tenía que haberme tirado no haberme retrocedido pero bueno no pasa nada what? vale ya tengo un troll vale 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 me he quedado me he quedado cacareando y sin plumas nunca mejor dicho si 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 eh eh dos horas después vale 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 ok vale bueno bueno no es que voy a seguir con fara vamos a seguir con ella ok siempre se aprende algo vamos a ello gente no 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 mierda olín para de curarla yo no puedo eh la sombra es buena eh virus inoculado tío en serio no estamos avanzando a nada es que claro es que he tenido el ay el darcus me cago en sus ya se quien es es que he tenido un troll gente es que en las competitivas hay uno que me toca que se llama igual no se si es este pero es igual y es un poco troll y es con el que estoy perdiendo todas las partidas mierda me ha dado vale vale ok yo creo que es el mismo cuando me toca ser se ve que juega yo no había este dado de de quitar de compañeros de hecho dos mil años más tarde vale 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 es que me da igual pues me la he cargado me la he cargado gente ha sido una cosa de quiero cargarte no me la esperaba eh vale 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 no ha estado mal no está mal me gusta me gusta me gusta bueno que un encima vale voy a yo creo que es el mismo voy a evitar como compañero y voy a bloquearlo porque creo que este es uno de los que a mi en las competitivas trollea mucho de hecho lo hemos visto que ha sacado su ulti y ha trolleado así que tío me da mucha rabia cuando pasa eso yo una cosa es que chicos no quieres jugar vete a las a las que estás haciendo ahora pero no te vayas a los otros vale además no quiero gente que que trolle en las partidas porque ya me cuesta a mi demasiado eh que que la gente ya te ponga a trollearse en las partidas vamos a ver vamos jugando queremos todo el mundo quiere ganar pero a la vez quiere pasárselo bien y en esta partida no trollea mucho yo creo que trollea más en las competitivas porque siempre elige tanque y siempre dije o a rock o a quien era el otro era a rock o a no me acuerdo ah o a reyhard elige sor 2 y no 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 a ver vamos a ver como vamos vale vamos por el 75 ya bueno pues espero que hayáis disfrutado esta partida con pharah al final ha sido pharah hemos empezado con otros héroes pero al final ha sido invitaciones ah yo creo que esta no se lo voy a decir ahora porque porque gente porque dentro de poquito ya habremos empezado los directos si no es que lo hemos empezado ya el primer directo va a ser solamente en la plataforma morada veis que abajo está en la cajita de información incluso yo creo que ya os lo digo será puede ser que incluso sin cámara por testear todo que vaya todo bien y después ya en el siguiente stream ya pondré la cara otra vez y ya pues todo vale ya empezaremos los juegos que voy a jugar lo sabéis overwatch y los sims esos son los juegos que voy a jugar y a lo mejor puede ser que juegue más tranquilamente el del supermercado para el supermercado simulator para ir también terminándolo vale así que ya sabéis esos tres juegos vamos a hacerlo en los streams por ahora no voy a tener un horario vamos a experimentar con el horario vale lo más seguro que sean por las tardes a lo mejor alguna mañana pero ya veremos vale ya veremos gente ya miraremos porque a lo mejor el sábado en vez de por la tarde tiene que ser por la mañana vale el directo y entre semana de lunes a viernes ahí tengo que sopesarlo también vale así que depende los sábados sí que va a ser por la mañana eso seguro pero por la de lunes a jueves tengo que ver el horario y tengo que cuadrarlo bien así que ya miraremos gente así que nos vemos en un próximo vídeo sábado o a lo mejor incluso hasta el domingo no lo sé es que no sé cuando voy a hacer directos vale yo quiero empezar quiero lanzarme ya y el miércoles creo que va a ser del día pero de esta semana pero vamos a ver cómo evolucionamos así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao